No se puede tomar fotos, no se puede tomar fotos, no se puede tomar fotos, ¿qué les pasa? ¿Por quién creen que están tratando de? No puede tomar fotos, y si pueden robar, o sea no puede tomar fotos si pueden robar, no pueden hacer de nosotros todo lo que quieran.